hola hola mi gente de youtube muy buenos días el día de hoy vamos a inaugurar un nuevo segmento en nuestro canal el segmento de emprendedores así que suscríbete síguenos y no te pierdas de nada hola hola mi gente de youtube muy buenos días el día de hoy estamos estrenando un nuevo segmento en nuestro canal segmento de emprendedores y para eso estamos aquí con el señor rigoberto que tiene un emprendimiento espectacular yo se los voy a presentar para que él nos converse un poquito sobre todo rigoberto cómo estás qué tal laurí mucho un placer gracias por recibirme en este espacio y bueno cualquier duda o no sé tantas cosas después al salir de este tema adelante estoy aquí perfecto bueno vamos a iniciar preguntándote algo así bien bien común como iniciaste tú en el mundo de los drones cuéntanos un poquito bueno eso remonta al 2018 a mí siempre me ha gustado lo que es para el turismo interno senderismo todo este tipo de cosas que son la vida la vida natural la naturaleza este tipo de situaciones y viendo vídeos en youtube comencé a ver ciertas tomas que no sea el algoritmo youtube somehow me llegó a esto claro y yo es que y cómo hago esa toma averiguando y empecé con un pequeño droncito ahí para empezar pues pero así fue todo el interés claro bueno para los que se preguntan de qué trata el emprendimiento de rigoberto es de drones ok él hace tomas aéreas espectaculares ya por ahí les vamos a mostrar un poquito de todo lo que él hace claro uno comienza con algo pequeño comenzaste con un dron muy pequeño obviamente te gusta es muy importante que hacer lo que nos gusta no eso es muy satisfactorio porque elegiste los drones porque drones porque no simplemente cámaras comunes ok lo que pasa lo que sucede acá entonces es el dinamismo que aporta desde un punto de vista como lo mencionas aéreo agregado a eso también este sabía que algún momento iba a llegar al a pilotear los drones que estoy manejando ahora que son más estilo acrobático lo cual incluso aumenta la gama de de dinamismo en las tomas como tal y incluso también los cine groups que son para ver tomas también que son para tomas mucho más cinemáticas incluso de indoors dentro de establecimientos a mira tú qué chévere perfecto rigoberto en qué momento tú te diste cuenta que los drones que las tomas aéreas podrían ser una entrada económica para ti que tú dijiste bueno esto lo voy a hacer como negocio ok eso parte desde que ya también empecé a empapar un poquito más en el mundo de los drones empecé a buscar personas que obviamente supiesen o estuviesen ya dentro del ámbito aquí en panamá de ahí conocía a ciertos ciertos pilotos los cuales ya me estaban dando números de cuánto estaba más o menos lucrando claro obviamente sin tanto detalle porque pero pero ya había cosas como que ok uno incluso trabajo conmigo en una empresa la de oficina y abandonó la empresa por ese por ese rubro cuestión que ya yo más o menos sabía cuánto vengaba la empresa y ya te dice a una idea de que esto claro estaba generándole un poco más que ese trabajo y era algo de constancia pues esa seguridad y desde hace cuánto tiempo este tiene este emprendimiento el emprendimiento como tal como te mencioné en 2008 empezó como un hobby 2019 me empezaron a decir los compañeros los amigos de que pero mira te estás haciendo buenas tomas aparte de todo lo que faltaba era si puedes pilotear bien pero cómo va la edición claro ese es otro tema como en ese producto simplemente puedo tener una toma o cinco minutos pero los cinco minutos no te va a parecer claro entonces fue encaminándome en eso la idea como tal se ejerció ya en 2020 en el 2020 así que básicamente ahorita en julio cumplo los dos años cómo te trató la pandemia cuéntanos cómo fue ese choque de encierro con drones o sea justamente fue un poco todo difícil porque como te mencioné el 2020 literal había comenzado ya primeros trabajitos así cada vez cosas sencillas en enero y entonces ya tiene la idea de voy a hacer una página voy a hacer un canal etcétera y cayó la pandemia el encierro lo cual obviamente afectó mucho pero no me dejé no me dejé porque de alguna otra forma como te digamos había restricciones movilidad aprovechaba y volaba hacia algunas tomitas por aquí tomitas por allá para seguir produciendo un poquito de contenido para para lo que fuera la cuenta pues y que no perder ese tipo de compromiso con los con los seguidores etcétera claro casi que bueno las dos horas del súper rigoberto se iba y volaba a su drone a mirar es que esas son las cosas de las personas que somos emprendedoras que pues buscamos la manera buscamos la forma o sea es conseguirlo de alguna manera que le dirías tú a las personas aquí en panamá o en cualquier parte del mundo porque nos van a ver muchos lugares qué consejo le darías a la hora de emprender mira yo pienso que el consejo que yo mismo he tratado de decirlo cada vez que muevo al espejo en cuanto a esto primero no te rindas el camino es largo vas a tener muchas vicisitudes a lo largo de ese mismo camino y plantea te metas tanto a mediano a corto mediano y largo plazo sin un programa no tienes que seguirlo al pie de letra o buscarte porque no se te cumple al pie de letra pero si un programa específico una idea clara de dónde quieres llegar en dos meses en seis meses de un año en cinco años es difícil que consigas las cosas o te mantengas mentalizado para conseguir esas cosas pero creo que sería mi primer consejo ante todo eso te permite mantenerte on track perfecto perfecto rigoberto bueno esta es la primera sesión de preguntas vamos a iniciar nuestra otra actividad que sería una dinámica ok esta dinámica trata o se llama de adivíname si puedes es una mímica y la vamos a iniciar en unos minutitos bueno bueno mi gente vamos a iniciar con esta dinámica de adivíname si puedes ok rigoberto voy a sacar un papelito de acá y voy a hacer la mímica para que la adivines o que tienes dos oportunidades vamos a ver 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 ok ya 1 2 y 3 videojuegos consola celular instagram chatear fotos no control remoto control remoto exactamente si aciertas la otra te ganas el premio ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver mira tiene experiencia controles viste bueno vamos a ver como me sale 1 2 y 3 banda de pájaros paisaje no viento ráfaga huracán por ahí va la cosa no así creo que cómo va el tiempo melana 10 segundos dale mira tiempo viento rigoberto viento rafa yo por ahí rafa era por ahí la cosa esta es la última oportunidad si la acierta gana si no se va sin premio vamos a ver ok esta está facilita vamos 1 2 y 3 edificio ventana sol día edificio vecindario nubes nubes eso se llevó su premio con el dibujito te vas a llevar un premio muy importante ok mira lo que es mira por acá la tenemos una gorra de guerrero y guerrero auditores miren qué hermosura esta gorra rigoberto esta es este es el logo de nuestra empresa super para que te la pongas ahí tienes que tomarte fotos ya tú sabes hacer tus fotos tus videos tus cositas tus azules claro y me contrasta ah bueno mira se la puede poner y todo de una vez bueno les tengo otro super dato una recomendación de nuestros patrocinantes del día de hoy nada más y nada menos que pequeños panamá para los que no lo conocen son los mejores pequeños de panamá miren acá se los voy a mostrar miren esto qué delicioso es rigoberto vamos a probarlo para que tú corrobores lo que yo estoy diciendo qué tal miren esto mmm divinos buenísimos deliciosísimos están por acá los voy a poner muy bueno no pero hay que comérselos todos de una sola vez vamos a continuar con una sección que se llama pregunta random esto consiste rigoberto en que me vas a decir un número del 1 al 20 y yo te voy a hacer una de las preguntas que están acá él no sabe nadie sabe entonces eso lo voy a inventar ajá dime rigoberto del 1 al 20 un número 5 5 ah mira qué lindo qué tradición familiar quieres pasarle a tus hijos bueno tradición familiar como tal la única que viene a mi mente ahorita muy puntual es la de los cumpleaños los cumpleaños más allá de celebrarlos con el cantado clásico y todo esto que es muy bonito de unos 15 años para acá tratamos de salir en familia a algún tipo de playa montaña o sea una convivencia de por lo menos dos días excelente entonces quiero que él por lo menos mantenga ese tipo de tradición super chévere no nada más el happy birthday sino también un paseo convivir en familia mira espectacular oye rigoberto no nos has mostrado tus drones a ver muéstranos explícanos un poquito cómo es la cosa bueno aquí básicamente los voy a explicar a suma manera cómo es la situación los drones que generalmente van a ver por la calle o un parque son drones estabilizados electrónicamente por la computadora y por ende generalmente se ven desde la pantalla de un celular ok con estos FPV first person view necesitas usar unas gafas en este caso son estas gafas análogas por la señal analógica lo cual te permite ver lo que esta cámara transmite desde el punto de vista del drone en este caso está acá arriba como pueden apreciar lleva la montura para entonces colocarlo en algo pro hay incluso cine lifters que utilizan recomodos son cámaras ya de 7000 dólares en adelante pero ya es un target que como les mencioné hace un momento a largo plazo por ahí llegaremos claro que si pero igual la calidad es buenísima ya tienes que jugar con lo que aprender edición etcétera pero básicamente uno se coloca esto para ver como les mencioné la controladora está acá con esto obviamente hace los inputs de los mandos como quieres que el drone vuele y casualmente le acabo de instalarse como no le acabo de instalar un módulo de largo alcance con este módulo dependiendo obviamente de la construcción que hayas hecho del drone puedes llegar incluso a 30 o 40 kilómetros pero lleva todo tipo de todo un tipo de planificación exacto proceso severísimo porque imagínate como ha avanzado la tecnología que te colocan los lentes y entonces manejas el drone súper mejor exacto si quiero mencionar que como les dije empiezan desde abajo si les interesa con pequeños drones simuladores incluso los recomiendo porque esto también es una responsabilidad esto está pesando alrededor de 2.5 libras y este algo normal pero toma a velocidad hasta 140 kilómetros por hora claro hay que tener mucha experiencia porque hay que tener mucha precaución entonces tienes que como que entender como él dice comenzar con un drone pequeño con simuladores mira tú y con esto se deben hacer unos tomas espectaculares ya yo quiero que nos muestres todo lo que puedas hacer con estos drones porque estoy súper emocionada ya quiero hay una toma vamos vamos para allá que chévere Rigoberto bueno ya para culminar me gusta mucho este tipo de emprendimientos porque como dice Rigoberto él comenzó con un drone pequeño tuvo obstáculos como fue la pandemia y aún así él dice pues que no que no se rindan que si se puede buscó la manera él agarraba sus dos horas de ir al súper para hacer sus videos entonces si hay si hay como hacer las cosas no se rindan Rigoberto mencionamos tus redes sociales para que las personas te puedan seguir y ver tu trabajo ¿cómo no? por lo menos tanto en YouTube como en Instagram pueden seguirme como DroneFieberPty sería básicamente la traducción de Fiebre de Drones en Panamá Pty y bueno aparte de eso espero que aprecie mi trabajo y cualquier duda comentario negocio estoy a la orden de las mismas vías y aunque pueda ver este video y le interese recuerden solo mencionar que vieron este video por este canal y les ofrezco un 20% de descuento hasta se van a llevar un descuento y todo en sus mejores toma edificios cumpleaños lo que ustedes quieran grabar así aero que les salga espectacular bueno Rigoberto te quiero dar las gracias por haber compartido conmigo en este segmento nuevo además lo está estrenando tienes el privilegio de estrenar el segmento de emprendedores y a ustedes les quiero pedir o les quiero recomendar mejor dicho que se suscriban a nuestro canal porque como este vamos a tener muchísimos videos súper interesantes recuerden que estamos en la parte legal de auditoría contable penal de derecho familiar bueno ahí tienen de todo información además ya inauguramos el día de ayer lo que son las suscripciones para los cursos así que no se pueden perder nada vamos suscríbanse y denle a la campanita chao chao muchas gracias y Gracias por ver el video.